El plan es a través de la nación, es a través de las obras buenas, es a través de los sacramentos, pero sobre todo es a través del gran sacramento que es la Eucaristía. Estarán los sacramentos, pero llegará el momento en que también la Eucaristía se dará como un signo, como una sombra.